la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario con el patrocinio de un deco valladupar y sus asociados amigos tenderos y comerciantes un deco y sus asociados premian tu fidelidad por compras mayores a 20 mil pesos en cada tienda o establecimiento comercial que encuentres un pendón de un deco usted por una compra mayor a esos 20 mil pesos puede reclamar una boleta para participar en el primer sorteo del mes de julio quiero decirle que es de aquí hasta diciembre mes a mes abre un sorteo diferente este es el primero los premios que se sortean en el mes de julio son primer premio mayor una estufa de cuatro puestos segundo primer seco dice un horno microondas segundo seco tercer seco dice aquí una licuadora y el tercer seco es una queratina para que la tomes y lleguemos también a un salón de belleza que está aliado con un deco para que la pongan bella y hermosa así que ya lo sabe un deco premia la fidelidad el sorteo se llevará a cabo el día 30 de julio del 2021 con el premio mayor de la lotería de santander así que ya lo sabes si usted es tendero y aún no lo han visitado llame al 303 84 37 20 le repito el número para que se contacte y lo afilia y se afilia usted allí y empiece a brindar también la oportunidad de este sorteo maravilloso 303 84 37 20 allí se conecta directamente con giovanni manosalva y él le atenderá y le enviará allí a su negocio un asesor ese es el primer comentario continúan las quejas sobre el servicio de salud total en valledupar las quejas de nunca acabar iniciamos este comentario diciendo que los usuarios aseguran que los procesos en este ps son lentos y a veces no hay solución en la sede administrativa de salud total en la ciudad de valledupar decenas de usuarios se quejan diariamente por el servicio que presta esta ps en el municipio y en el departamento en la lista de inconformismos está la lentitud en la design en la asignación y confirmación de horarios de citas que ahora se hace de forma virtual y la falta de solución a los problemas que presentan a los ciudadanos el y avillar quien reside en el copey departamento del cesar está cansada del tiempo del dinero que desperdicia al viajar hasta tres veces por semana a la ciudad de valledupar para que pueda terminar un diligenciamiento de documentos que le permitirán ser sometida a una cirugía en el mes de julio acude a la eps y según ella no le han dado todavía solución a su problema dijo que tiene que hacerse varios exámenes pero la mandan de una clínica para otra lo que llamamos el paseo para allá el paseo para acá en un centro asistencial hoy mañana va al otro le dijeron que la operación no está autorizada y que tenía que dirigirse nuevamente a las oficinas de salud total dicen que tengo que venir acá a la eps que la orden la dan ellos de aquí me manda para la clínica la clínica me dice que es en salud total en fin no sé ya ni qué hacer comentó el y avillar muy molesta la usuaria espera que la empresa prestadora de salud le responda porque ella está pagando por un servicio mandan al vigilante quien es el que responde como le parece esta perla y esto como es costumbre no la mayoría de los vigilantes son los que sacan pecho ante estas entidades esto es lo que está pasando en la ciudad de vallupar mientras tanto luisa fernanda mejilla quien sufre de anemia hemolítica y debe hacerse chequeo porque se le disminuye la hemoglobina manifestó que estaba afiliada a la eps salud vida y cuando ésta cerró la pasaron a salud total al principio la atendieron bien pero con el tiempo quiso apartar una cita de control y le dijeron que estaba desafiliada desde abril del 2020 porque aparecía afiliada a medicina prepagada son las cosas para registrar por una gps que no prestan debidamente el servicio que ofrece al momento de afiliar a los usuarios preguntamos qué piensan ustedes de las cosas que pasan con los usuarios de salud total en la ciudad de vallupar haga su comentario participe con nosotros la gremiación de medianos y pequeños comerciantes un deco vallupar les brinda asesoría contable y jurídica en general tienes las ventajas de toda clase de documentos juntos saldremos adelante en uri sánchez la invitación para que usted amigo comerciante amigo tendero se afilie con esta entidad gremial ya radicada aquí en vallupar que presta un excelente servicio nuevamente gloria mejez desde aquí nuestros agradecimientos señor españa buenas noches mi denuncia que no es una denuncia ya mi nombre tiene es el servicio del sis ben cuando juan el sirvecio si ellos tienen parte del dan está haciendo la visita lo que le quiero decir es que teníamos una fecha que no nos las han confirmado el momento de tenerla le mantendremos a ustedes informado segundo comentario residentes del barrio los ángeles piden ayuda a las autoridades por habitantes de calle que acosan a las mujeres lo que faltaba como le parece residentes del barrio los ángeles piden ayuda a las autoridades porque en ese sector especialmente en la calle 6 es recurrente la presencia de un habitante de la calle que mantiene en medio de la zozobra a los ciudadanos por las acciones que comete esta persona acosa a las mujeres está casi desnudo y ha hecho obscenidades comienza a decirles vulgaridades estamos cansados de esta situación porque afecta a los clientes de una sala de belleza y demás locales expresó cat y loren pineda quien solicitó ayuda lo que están viviendo allí es un infierno con esta persona piden a las autoridades señor alcalde dignes de mandar allí a los presentes a esa necesidad que tienen a los representantes de la policía nacional para que hagan su labor para que hagan su trabajo agregó que la policía lo ha retirado del sector pero sigue allí porque no es constante la presencia de los agentes de policía le ha dado alimentación y ropa muchas veces pero tiempo después vuelve a aparecer los ángeles y a perseguir a las personas especialmente a las mujeres ya tendría que ser gestión social el ente administrativo encargarse de esta situación necesitamos de la colaboración de la alcaldía de que nos puedan colaborar debidamente requerimos que nos colaboren y nos ayuden porque ya se ha vuelto invivible la situación añadió la persona que hace al respecto esta denuncia que piensan de los acosadores de calle que acosan a las mujeres del barrio los ángeles en vallupar participe con nosotros es el segundo comentario deberían recurrir a la tutela dice aquí un televidente buenas tardes por favor de un número de contacto saludos felicitaciones por ser la voz de los que no tienen voz con el mayor de los gustos 3 0 4 3 95 7 4 7 6 luego de la emisión ahí estaremos presto para responder la llamada 3 0 4 3 95 7 4 7 6 los cesarenses no podemos aceptar de ninguna manera que nos quiten el hospital rosario pumarejo de lópez hay que pelear pero entre todos tercer comentario cambio de tono o adoquines por ser de mala calidad en la pregunta abierta referente a lo que está pasando en el centro histórico de la ciudad de vallupar pensarán si va a pasarse toda la vida y toda la existencia cambiando los adoquines del centro histórico de la ciudad de vallupar al parecer es el negocio del cambio del tono de adoquines en las calles del centro es rentable y es la mayor preocupación de la entidad por lo que es cierto que el sistema de transporte público de vallupar le ha quedado grande esta semana vuelven a aparecer operarios del ciba con su reparcheo y arranque y pegue de piso en la ruta de la calle 16 bajo el argumento que para la fecha de entrega de la obra del centro histórico que sería el 23 de julio será que si ustedes que piensan la gerente ordenó que los andenes y zonas peatonales deben estar como una tacita de plata pero como podrán estarlo en la pregunta si han demostrado ser de mala calidad o quizás donde los comprarán porque desde fábrica vienen picados y partido no dijeron que esos adoquines son de un senador de la república que es cesarense frito es la gallina lo pone usted sabe mejor el refrán por eso se lo di a la inversa este es el resultado de un trabajo mal hecho lo que se viene haciendo mal termina mal esos ingenieros le regalaron el título hay adoquines que perdieron hasta el color y se están desboronando tendrá que cambiar de aquí hasta la plaza alfonso lópez y todo anda mal puesto hay unos más altos que otros indicó también un transeúnde afectado por la movilidad en uno de los tramos intervenidos y desmarcados con cintas pero el malestar de la comunidad no es el cambio para la mejor estética de los entornos como dice la gerente del ciba catrisa morelli sino la demora de estos trabajos y la afectación a la movilidad tanto así que son reconocidos por trabajar a paso de tortuga el trabajador viene pone cuatro ladrillos marca hasta dónde quedó y se va eso lo terminará quizás cuando acotó el vendedor ambulante que se golpeó con uno de estos por estar mal puesto que piensan nuestros televidentes del quita y pon del ciba con los adoquines del centro de la ciudad de valladupar haga sus comentarios participe con nosotros cuarto y último comentario nueva vacuna colombiana contra el covid-19 parece que esta si va a ser la efectiva y seremos nosotros como colombianos los pioneros en hacer un giro a esta vacunación que se viene haciendo en colombia producirán un nuevo biológico contra la covid-19 es el nombre de la nueva empresa creada por sura que es el laster la cual se encargará de producir y comercializar en el país la vacuna contra el coronavirus además de otras enfermedades como el dengue chikungunya fiebre amarilla influencia y el zika con una inversión proyectada de 54 millones de dólares expertos en conocimiento de 30 años de experiencia en investigación liderada por jorge emilio osorio benítez serán los desarrolladores de la vacuna baxter quienes tienen proyectada la producción de hasta 100 millones de biológicos para el próximo año 2023 distintas instituciones mundiales y expertos en salud han advertido reiteradamente que el mundo debe prepararse para futuras pandemias con el fin de desplegar todas las capacidades humanas tecnológicas y logísticas para proteger a las poblaciones conscientes de esta situación y buscando proteger la vida del ser humano en rigurosas situaciones nos hemos visto por la aplicación de la vacuna que se está dando en este momento en seguro sura decidimos invertir en la creación de baxter pues esta articulación nos permitirá avanzar en materia de biotecnología así como desarrollar y fortalecer capacidades que conviertan a colombia en un actor determinante para américa latina en sura creemos en la importancia de la investigación el desarrollo y la innovación al servicio de las personas expresó el presidente de seguro sura en colombia juan david escobar con el propósito de independizar al país con la producción de nuevo biológico contra la kobe 19 construirán una planta de 35 mil metros que contará con altos estándares tecnológicos y de talento humano asimismo generará alrededor de 500 empleos de todos los niveles de especialidades en el área de la salud cerramos aquí el cuarto y último comentario que piensan de la nueva vacuna colombiana contra la kobe 19 haga sus comentarios participe con nosotros el ciba no es competente para la ejecución de obras públicas sabe por qué don javier porque la misión el objeto misional del ciba no es construir es otro razón por la cual las cosas están quedando mal hecha para yupar patas para arriba por favor señor alcalde medio castro gonzález exigale al ciba los materiales de calidad y garantía en las obras que se están instalando el ciba va hasta el otro año o no va más así de fácil sería lo mejor que apagara y se fuera la alcaldía va a yupar no es de puertas abiertas eso lo manifiesta uno de nuestros televidentes queremos agradecer a todos los televidentes porque hemos llegado hacia el final de una emisión más de noticias jm periodismo el día para mantener usted siempre bien informado desde la bella va a yupar la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todo y cada uno de ustedes que nos permiten comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto española mar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad i